Saludos amigas y amigos de la revista Medicina y Salud Pública, soy Grenda Rivera Dávila, les doy la bienvenida a este espacio en el que siempre aprendemos muchísimo y compartimos y divulgamos información con el propósito de mejorar su calidad de vida. En esta oportunidad vamos a estar hablando sobre una condición, un trastorno que es muy triste, afecta el pensamiento, el comportamiento, nuestras emociones, nuestro día a día, pero es importante conocer, comprender la condición porque se puede sobrellevar y me refiero a la esquizofrenia. Aquí nos acompaña un recurso muy valioso, él es el doctor Joalex Anton Georgi Torres, es psiquiatra de adultos, adolescentes y niños y además es catedrático del recinto de ciencias médicas de la Universidad de Puerto Rico. Saludos doctor, ¿cómo está? Saludos, estoy muy bien, ¿y usted? Muy bien también, gracias a Dios y antes que todo, feliz Navidad. Gracias por estar disponible. Me parece que debemos comenzar con lo más básico, ¿qué es la esquizofrenia? Pues la realidad es que es una pregunta que puede parecer sencilla, pero a la misma vez es complicada para explicarle a todos los familiares y a todas las personas que pueden estar sufriendo de este trastorno. Claro. Tenemos que ver la esquizofrenia como un espectro en el que, como bien mencionas al principio, afecta la forma en que una persona siente, en que una persona piensa y que una persona se comporta. Las palabras que yo usualmente le digo a los familiares para que puedan entender un poco mejor es que esta persona está padeciendo de un trastorno en el cual su realidad se ve alterada. Quizás las personas que son más cercanas a esta persona antes se llevaban súper bien, pero de repente empiezan a tener pensamientos como quizás de manera paranoide, que empiezan a pensar me estás haciendo daño, me la tienes en mi contra, y esas conductas pues también se pueden ver de una manera un poquito más disruptiva. Lo que usted está describiendo sugiere que este trastorno no necesariamente se presenta en, excusen los perritos, este trastorno no necesariamente se presenta en una etapa temprana de la vida, digamos, en la infancia. ¿A qué edad mayormente comienza a manifestarse? Usualmente se empieza a manifestar en una etapa más temprana en los hombres, cuando estamos hablando de la edad en lo más promedio entre la adolescencia, los 20 años, los varones. Entonces cuando vemos las féminas entre los 20 años a los 30, más o menos podemos decir 15 a 25 en los varones, 25 a 35 para tener una idea, en las féminas. Es bien raro, puede ocurrir, pero es bien raro tener un diagnóstico de esquizofrenia antes de los 12 años. Y después de los 40, pues también es un poco más raro. No es que no pueda ocurrir. Siempre vale poder hacer la evaluación y poder descartar que no pudiera hacer otro diagnóstico. Pero en lo que es la mayoría de los pacientes se presentan en esos rangos de edad. Entonces, doctor, la pregunta que le sigue es, ¿qué lo causa si algo? Y muchas personas también se preguntan si se trata de una condición, un trastorno hereditario. Definitivamente. Y esa es una de las preguntas que nosotros en psiquiatría también quisiéramos tener una respuesta clara para poder tener un mejor tratamiento para estos pacientes. Al ser una condición tan debilitante, nosotros quisiéramos poder saber quiénes son los más que están a riesgo y cómo podemos empezar a tratarlo desde antes. Quisiéramos ver esas banderas rojas como quizás la diabetes para tratar de prevenir, pero no es tan fácil. Nosotros lo que vemos en la esquizofrenia es que es una condición que es multifactorial. Y cuando digo esa palabra, lo que significa es que hay muchos factores que pueden estar envueltos en el comienzo de la enfermedad. Algunos de estos factores... Ajá, por ejemplo, doctor. Algunos de estos factores, definitivamente la parte hereditaria, la genética, tiene mucho que ver. Nosotros siempre buscamos en la familia para ver si tienen condiciones psiquiátricas relacionadas de psicosis, psicosis siendo una alteración a la realidad, como le estaba mencionando anteriormente. El uso de sustancias muchas veces puede ser un detonante de una persona que a lo mejor no iba a tener una presentación psicótica tan temprana, pero empiezan a utilizar sustancias y eso entonces los predispone. También podemos ver que puedan padecer de alguna enfermedad, que también pueda ser un estrés, un estresor. O sea, lo vemos de un aspecto biopsicosocial, de lo biológico, lo psicológico y lo social, que todos estos factores pudieran empeorar el deterioro y la condición como tal. Usted mencionó algo que, en lo que yo pensaba entrar más adelante, profundizar más adelante, pero ya que está planteado, creo que debemos ya conversar sobre esto, el uso de sustancias controladas. Es que supongo que esto va a depender de qué tipo de sustancia, con qué frecuencia, tal vez la edad de la persona, porque en efecto hay desde marihuana, metanfetaminas, distintos tipos de sustancias que circulan, que tal vez durante, poco después de su consumo y mientras la persona está bajo el estado de lo que causa la sustancia, puede presentar alucinaciones, que es una de las signos o de las características de la esquizofrenia y no necesariamente tenerla. O sea, debe ser ahí un momento muy delicado como para discernir. Definitivo. Las sustancias todas van a tener un efecto bien diferente, como bien mencionas. Vamos a tener, por ejemplo, una persona que puede utilizar cocaína en la calle, entonces pues el hecho de que esté utilizando cocaína muchas veces se presenta con conductas que son bien similares a lo que es una persona con esquizofrenia. Se presenta con ideas delirantes paranoides, pueden presentarse con una conducta errática y pues muchas veces cuando vemos a estos pacientes pues pueden tener cuadros similares en lo que es la intoxicación aguda de la cocaína. Vamos a ver otros, por ejemplo, otras sustancias que no tienen una relación tan directa, siempre pueden tener algunos síntomas, pero alguien que pueda tener una intoxicación con heroína, pues usualmente son los que nosotros vemos, que están con el ánimo más caído, que no hablan, que se ven, ¿verdad? Como le dicen los que están en la luz, que pueden creer que se cae. Pues este tipo de pacientes no necesariamente tienen cuadro que es tan parecido, así que va a depender de la sustancia. La persona que utiliza el cuerpo también pudiera presentar un cuadro de agresividad, de una psicosis, va a haber alguna cosa que no puede estar. Así que todo va a depender si es una intoxicación o la retirada de la sustancia, que es parte de la evaluación que nosotros hacemos. También entendemos que hay muchos pacientes que nos dicen, a mí me han dicho que yo soy esquizofrénico, cuando llega a nuestra evaluación, pero cuando estamos explorando un poco más allá, vemos que el diagnóstico de esquizofrenia quizás no es el más apropiado, sino un trastorno de uso de la sustancia. Exacto. Y en ese caso, pues el enfoque de la terapia debiera ser diferente. Y también los recursos que le estuviéramos brindando al paciente. Ahora, sí dijo hace unos minutos que el uso de sustancias puede hacer una persona quizás más vulnerable, propende tal vez a un diagnóstico de esquizofrenia. ¿Esto va a depender de un uso prolongado o quizás puede ocurrir incluso ante el uso ese esporádico social, llaman algunos? Pudiera incluir el uso social. Y esto es por la realidad de que el cerebro tiene una predisposición. No estamos diciendo que yo no, ¿verdad? No quisiera que se entendiera que la marihuana, por dar un ejemplo, causa esquizofrenia, porque eso no es la razón. Lo que es que la persona que tenga una predisposición a desarrollar esta condición, pues entonces con ese uso ya puede ser una vez, dos veces. Eso, ¿verdad? Todavía no hay un número específico, pero pudiera ser un paso que lleve al diagnóstico. Lo hemos visto con muchos trastornos de ansiedad que se ven relacionados al trastorno uso, como lo que sería cannabis. Cuando se usa de manera no controlada, pues entonces podemos ver que algunas personas que tienen la predisposición a la ansiedad, pues entonces ahí la pueden desarrollar. Así que lo mismo sería con la esquizofrenia. Importante esa aclaración y gracias, doctor, por eso. ¿Existen diferentes tipos de esquizofrenia? Bueno, eso anteriormente vamos a lo que es la historia y vamos a lo que nosotros utilizamos como el libro diagnóstico. Nuestro libro diagnóstico que se llama el manual diagnóstico estadístico, que lo pueden escuchar el DSM, que es las iniciales que se utiliza mayormente. Pues ese es el libro que nosotros utilizamos como psiquiatras para nosotros mantener una uniformidad en lo que es los diagnósticos ante los pacientes, para llevarnos como la guía de nosotros. Es nuestro libro de cocina, vamos a decirlo así. Pero entonces cuando nosotros vamos a la historia, vemos que desde el pasado sí había diferentes tipos de esquizofrenia que se catalogaban desde la paranoide, la residual, la cronica, la no diferenciada. Eso era antes, porque antes se trataba de identificar según la presentación de los pacientes. Recientemente lo que se está viendo es que muchas veces pueden mezclar síntomas y pueden mezclar presentación. Y lo que se hizo fue que se crea un diagnóstico que es un trastorno, un espectro, que es una sombrilla, que comprende todos estos diagnósticos. Así que en teoría solamente hay un diagnóstico de esquizofrenia, pero nosotros podemos ver diferentes manifestaciones de un paciente con el mismo diagnóstico. Podemos tener dos personas con esquizofrenia y la conducta puede ser totalmente diferente. Entiendo. Claro, eso como que simplifica el asunto, sobre todo para los que no somos psiquiatras, comprenderlo. Pero hay manifestaciones distintas en, por ejemplo, adultos o, perdón, en adolescentes, quiero decir, en adolescentes o quizás jóvenes adultos y ya adultos un poco más maduros. Sí, la realidad es que todos pueden tener una manifestación diferente. Usualmente, de hecho, la primera manifestación casi siempre es con síntomas de lo que llaman negativos. Y cuando decimos síntomas negativos no es que son malos ni de una forma despectiva, sino negativos en la ausencia que les falta. Y muchas veces las personas empiezan a tener ausencia de integración social y se empiezan a encerrar y empiezan a sentir que no pueden integrarse con la sociedad y ya están todo el tiempo en su cuarto. De hecho, una de las condiciones que nosotros más tenemos que diferenciar al principio es la depresión. Porque los familiares tienden a pensar de que están deprimidos porque ven que el paciente está encerrado todo el tiempo en el cuarto. Y esa es una manifestación que pudiéramos tener de lo que se llaman los síntomas negativos. Podemos tener otro paciente que tiene una conducta que es mayormente desorganizado. Esos son los que pueden estar caminando sin ropa por la calle, pensando que los están persiguiendo, teniendo una conducta que no tiene ningún tipo de organización. Entonces tenemos los otros que casi siempre pueden estar escuchando voces, pueden estar escuchando o sintiendo, ¿verdad? Porque afecta a todos los sentidos. O sintiendo, ¿verdad? Que alguien los persigue, que alguien los ve, que alguien está persiguiéndolos, viéndolos, que sienten que alguien les está tocando. O sea, puede ser visual, puede ser auditivo. Y pues ese tipo de manifestación se pudiera dar. Y nosotros pues por eso es que tenemos que hacer un diagnóstico diferencial para poder establecer si es esquizofrenia o si es causado por otras condiciones. Claro. Y también de ese diagnóstico diferencial va a depender entonces el tratamiento que se administre. Correcto. Dependiendo de lo que nosotros encontremos, muchas veces nosotros tenemos que ir paso a paso, entendiendo y dando el beneficio. No nos gusta decir que una persona tiene esquizofrenia de primera entrada porque es un diagnóstico crónico. Y eso implica entonces un tratamiento a largo plazo. Así que lo primero que uno tiene que hacer cuando uno ve a una persona con esquizofrenia, ¿verdad? Y si es alguien que es un familiar o un amigo, lo primero es asegurarnos que tenga una evaluación psiquiátrica. ¿Ok? Y esa evaluación psiquiátrica es lo que nosotros haríamos si es un episodio por primera vez que estamos teniendo una psicosis, que es una alteración a la realidad, ¿verdad? Lo de ver cosas o sentir cosas que no están ahí. Lo primero que nosotros hacemos en laboratorio y un examen de imagen de cabeza para descartar que no tenga un tumor, porque muchas veces los tumores en la cabeza pudieran causar estos síntomas. Así que quisiéramos tratar primero las condiciones médicas, asegurarnos que no sea sustancia, también como habíamos hablado anteriormente, porque esas son condiciones que a pesar de que tienen sus dificultades y pudieran tener sus complicaciones, pues no necesariamente son crónicas y debilitantes como la esquizofrenia. Ok. Ya entonces, cuando en efecto se trata de esquizofrenia, ¿qué opciones de tratamiento existen? Pues empezamos con la primera opción de tratamiento, tiene que ser un seguimiento continuo y aquí es donde siempre nosotros como psiquiatras en Puerto Rico siempre estamos luchando para tratar de mejorar ese seguimiento ambulatorio, porque tiene que ser un seguimiento continuo donde se le brinden diferentes opciones de tratamiento, tanto a la familia como al paciente. Es bien importante que nosotros recordemos que los familiares no tan solo para aprender a manejar al paciente, sino, y cuando digo paciente, ¿verdad? Por eso es que estoy haciendo la distinción, el paciente es la persona afectada, pero no tan solo para poder ayudar a manejarlo, sino también por las mismas emociones. Es drenante y muchas veces los pacientes con esquizofrenia terminan estando solos o en la calle porque la familia empieza a drenarse, empiezan a perder los recursos y cuando se va para la calle, pues a veces ya tienen poca energía para poder ir a buscarlo. Así que por eso es que es importante que se trate los dos. La terapia, que eso sería la terapia, la psicoterapia individual y grupal también ayuda. Otro aspecto de psicoterapia sería la integración social, terapia social para que puedan tener esas herramientas para integrarse a la sociedad, que es lo que nosotros queremos. Muchas veces se pueden ser personas funcionales, eso no lo quita. Y la otra, por los medicamentos, que eso también tiene que estar de la mano de nosotros. Ay, quiero destacar lo que menciono en términos de que pueden ser funcionales. Sí, pueden ser funcionales. Mientras reciban tratamiento, todas las personas son distintas. El pronóstico de cada uno va a depender del tiempo en que la persona mantenga su tratamiento continuo. Va a depender del momento en que se identifica. Si es una persona que empezó con un montón de síntomas y se identifica años después, pues eso tiene un peor pronóstico. Mientras más temprano nosotros lo podamos reconocer mejor. Si es alguien que se diagnosticó a los 15 años, pues es un pronóstico peor porque va a vivir en la mayor parte de su vida con este trastorno y no va a haber aprendido todas las destrezas sociales que uno se supone que aprenda a los 15 años. Así que pues todo va a depender de cada paciente, pero pueden tener un buen pronóstico dentro de los reservados que nosotros vamos a hacer. Ahora, aquí sí estoy entendiendo que lo importante es que comprendamos y aceptemos que una vez una persona ha sido diagnosticada con esquizofrenia, debería recibir tratamiento el resto de su vida. Correcto, sí. Muy bien. Doctor, hablando ya más específicamente sobre los medicamentos, los fármacos, ¿cómo funcionan los medicamentos de acción prolongada? Muy buena pregunta. Es una pregunta que es bien específica para los pacientes con esquizofrenia. Nosotros usualmente los utilizamos porque cuando ya empiezan a alcanzar unos niveles más crónicos, pues aquí el cumplimiento con su tratamiento tiende a ser un poco más pobre. Vamos a por base de esa manera. Y para eso ver la herramienta, pues un paciente que tenga un pobre contacto con la realidad, si nos ponemos a ver, los familiares que podrán ver esto, saben que sus pacientes no se toman los medicamentos o no quieren cooperar. Y es un poco difícil cuando un paciente está con psicosis, en un momento en que su alteración a la realidad está presente, decirle que ese medicamento es así, porque para ellos esa es su realidad. Esa es una de las cosas que también siempre yo les digo a mis residentes y a los estudiantes, que recuerden que no es que el paciente está mintiendo, no es que el paciente esté exagerando, es que para él, él de verdad piensa o para ella que de verdad piensa que los están persiguiendo y que es algo que su vida está en riesgo. Así que es una realidad interna. Y los medicamentos de larga duración, entonces lo que nosotros tenemos son diferentes opciones. Le administramos una inyección y esa inyección puede durar dependiendo, hay algunos que duran meses y hay otros que duran semanas, dependiendo de cuál sea el medicamento que se utilice y cuál sea el que le funcione al paciente. Ok, ok. Eso es importante. Es posible, o sea, si la persona no tiene una adherencia, no cumple con ese tratamiento, sobre todo el aspecto farmacológico, ¿cuán probable es que haya una recaída y cuáles serían indicadores de recaídas? Es bien probable, lamentablemente. Si una persona no mantiene un tratamiento, ahí es cuando nosotros hablamos del efecto de botella, porque se va cerrando como una botella y básicamente pues llega al peor deterioro que pueden estar deambulando. Y es por esto que pasa mayormente por la pobre adherencia al tratamiento. Si no tiene adherencia al tratamiento, no va a tener ni adherencia con sus medicamentos y probablemente no va a tener adherencia con su terapia individual y pudiera tener. No estoy hablando de que todo el mundo va a necesitar las formulaciones de larga duración, la inyección. Hay algunos que lo prefieren para no tener que estarse recordando de tomar el medicamento. Pero la realidad es que todo el mundo va a tener un cuadro bien diferente. Si nosotros podemos promover que la persona se mantenga con su tratamiento, pues eso va a ayudar a que tenga un mejor curso de vida, pero no va a disminuir el riesgo de que tenga sus recaídas. Recordamos que, como mencioné al principio, que no es modelo biopsicosocial. Al ser biopsicosocial uno se puede estar tomando todos sus medicamentos, pero puede venir un estresor bien fuerte en la vida de esa persona, una pérdida de alguien, una pérdida del trabajo, estresores como los de María, pérdida de vivienda. O sea, algo que afecte su diario vivir y esa persona tener una recaída. Por eso es que es importante que estén pendientes con su psiquiatra, estén pendientes con su psicólogo para que puedan entonces identificar esas banderas rojas. Que hablamos de las banderas rojas, que también lo incluiste en la pregunta, y las banderas rojas que uno usualmente puede ver es, uno, la conducta aislada que habíamos mencionado anteriormente. Cuando se empiezan a aislar, que empiezan a tener una conducta, que empiezan a separarse, ya sea por miedo, ya sea porque no tienen esas destrezas sociales. Hay diferentes razones, pero se empiezan a aislar. Entonces el semblante también les puede ir cambiando. O sea, el semblante de una persona, hay diferentes formas de describirlo. Una persona que tiene un semblante más reactivo, que por ejemplo me hace un chiste, yo me río, pues el semblante de ellos puede incluso decir, estoy bien contento. Y quedarse con este semblante bien seco. Y esto puede ser parte de un cuadro de esquizofrenia. Obviamente no podemos decir que solo eso, porque no requiere una evaluación, pero sí, ese semblante, lo que nosotros le llamamos el afecto que tiene la persona, pues también puede verse alterado. Y lo otro, por las conductas, que empiezan a tener un patrón de conducta más de protegerse, empiezan a mirar mucho por la ventana, si son paranoides. Lo más importante es que siempre reconozcamos cuál es ese paciente. Yo tengo pacientes que las banderas rojas son bien diferentes a otros. Y eso es importante cuando hacemos la entrevista con la familia para que ellos también puedan ver qué fue lo primero que hizo antes de empezar este episodio. Qué importante esa información y esa comunicación con las personas que están cerca de un paciente de esquizofrenia. Hablemos un poco sobre mitos y realidades. ¿Cuál en su experiencia, en su trayectoria, son los principales mitos que empañan nuestra percepción sobre la esquizofrenia? Bueno, el mito número uno. Los pacientes con esquizofrenia todos son agresivos. Ese sería el primero que yo quisiera tratar de eliminar. Y no tan solo yo, sino todos los psiquiatras que trabajamos en conjunto y que vemos pacientes con esquizofrenia. La gran mayoría no son agresivos. Al contrario, la gran mayoría son víctimas dentro de este proceso porque son personas más vulnerables. Tienden a ser engañados, tienden a estar cerca de otras personas que se pueden aprovechar de ellos porque, volvemos, tenemos que ponernos en los zapatos de esta persona. Si a los 25 años fueron diagnosticados con esquizofrenia, significa que no tuvieron la oportunidad de tener las mismas experiencias de vida que otras personas porque estaban pasando por un cuadro de psicosis. Pues a lo mejor no tienen esa malicia. Así que la gran mayoría definitivamente no son agresivos. De que hay pacientes que pueden ser agresivos, sí, definitivamente. Dentro de su, dentro de su cuadro de psicosis pueden tratar de defenderse, pueden ponerse agresivos y definitivo, pues que tenemos que manejar eso. Así que sí es importante hacer la distinción de que sí vamos a tener pacientes agresivos. No significa, ahí estoy diciendo que ninguno es agresivo, pero la gran mayoría no lo es. Otra de verdad de los mitos que hay en cuanto a la gran cantidad de casos que uno pudiera pensar que hay, pensar que la esquizofrenia es más común de lo que es y la realidad es que no. La esquizofrenia mundialmente y aquí hasta en Puerto Rico, pues es un menos de un 1%, hasta un 2% en algunas regiones. Pero no es que la gran mayoría de las personas tienen esquizofrenia. Por eso es que nosotros tenemos que enfatizar mucho en los diagnósticos diferenciales. Porque a veces piensan, ah, es que mi abuelito es esquizofrénico. Cuando dicen mi abuelito es esquizofrénico, cuando hacemos una evaluación un poco más exhaustiva, vemos que el abuelito parece lo que le conoce como la demencia. Entonces puede tener un trastorno demencial, que ahora en el diagnóstico se llama un trastorno neurocognitivo. Y pues tienen conductas similares porque también tienen una conducta errática que puede ser secundaria de esa condición. Pero la realidad es que no cae dentro de lo que es una esquizofrenia. Así que siempre es importante tratar de diferenciar eso. Muy bien. Voy a profundizar en eso en un momento. Pero quiero volver al aspecto de la agresividad. Y qué bueno que lo menciono porque de la manera en que usted abordó ese mito, realmente despierta compasión hacia la persona con esquizofrenia. Y eso es muy importante porque socialmente le hemos colocado esta etiqueta de en efecto agresivo. Yo creo que en gran parte porque a veces en los medios noticiosos se han reseñado casos realmente trágicos de personas que han agredido fatalmente, mortalmente a un familiar, a una madre, a un padre. Y entonces luego los allegados comentan, ah, es que tenía esquizofrenia y no se estaba tomando los medicamentos. Sí, definitivo. Es algo que nos apena mucho. Nosotros sentimos ese dolor de la familia cuando le damos un diagnóstico de esquizofrenia a un paciente. Por eso fue que al principio también mencionó que no es un diagnóstico que nosotros damos a la ligera. Es un diagnóstico crónico. Y como hablamos, hay algunos que van a tener momentos de agresividad, pero también como bien mencionas, esos son los que salen en las noticias, los que son tranquilos, los que no tienen esos episodios de agresividad, pues no salen en las noticias y no son tan reseñados. Así que sí, definitivamente nosotros lo que queremos es levantar esa bandera de conciencia para que haya compasión, que me gustó esa palabra. Entiendo que debemos entender lo que es este diagnóstico y poder reconocer que estas personas lo que necesitan es ayuda. Muchas veces uno empieza a confrontarlos y ese no es el momento para confrontarlos porque como su percepción no es la misma, pues ellos no van a entender para ellos es su realidad. Eso es importante. Doctor, ¿qué otras condiciones o trastornos que están dentro del DSM se pueden confundir fácilmente con esquizofrenia? Básicamente, y lo vemos todos los días. La primera que tenemos que descartar es sustancia. Un trastorno de uso de sustancias, mayormente con cocaína, cuando estamos hablando de la población puertorriqueña, pues la cocaína también puede presentar anfetaminas, que uno pensaría el abuso de las anfetaminas, que serían como el ADERAL, los medicamentos que se utilizan para el ADHD. Y no estoy hablando en uso regular, estoy hablando de un abuso. Cuando se utilizan enfermedades excesivas, pueden presentar una intoxicación, pueden presentar conductas con paranoides, pueden presentar esa psicosis. Así que lo primero que tenemos que cuando la persona llega es tratar de establecer un tiempo. ¿Cuándo empezaron estos síntomas? Porque cuando empezaron los síntomas nos deja saber. Si los síntomas empezaron ayer, pues entonces nosotros tenemos que ver qué pasó ayer. Si vemos una ingesta de medicamentos, de sustancias en días recientes, pues tenemos que dejarnos llevar por eso. Van a llegar también los que mencionamos de los síntomas negativos. Esos se pueden confundir con una depresión mayor severa, que son personas que también tienden a aislarse en su mayoría. Cuando estamos hablando de los niños y adolescentes, hago la salvedad de que la depresión mayor severa en los není y en los adolescentes se ve diferente. Se ve de una manera en que se ve con irritabilidad. Los niños no lloran tanto como los papás o las mamás que se encierran y están con un proceso depresivo, pero ellos se presentan más con esa irritabilidad. Así que vamos con depresión, ¿verdad? Y usualmente con la parte de la psicosis, porque no podemos decir que solamente porque esa isla de esquizofrenia tiene que también tener ese episodio de psicosis, que es uno de los criterios que nosotros estamos viendo. Conductas desorganizadas, mayormente también las vemos, excluyendo también lo de sustancias, también lo vemos en personas mayores que tienen problemas de trastorno neurocognitivo. Empiezan ya también a tener esos problemas con su memoria y empiezan a fallar, empiezan a tener una conducta errática, empiezan a decir que ven a personas que han fallecido. Y eso puede pasar con un trastorno neurocognitivo, pero como empiezan a decir que ven a esas personas, los familiares ya los asocian con esquizofrenia, porque es la más que se relaciona de que ven cosas y sienten cosas. Otro que también tenemos que descartar que es bien importante, lo que habíamos mencionado, es cualquier tumor o lesión en la... Claro. Porque eso es algo que ameritaría quizá un proceso quirúrgico y al hacer esa intervención, pues entonces estaremos quitando lo que causa los síntomas agudos. Así que mayormente no, lo que nosotros nos dejamos llevar es por la parte de qué es lo que ha pasado, desde hace cuánto ha pasado y si hay algún detonante que pudiéramos identificar. Si no hay un detonante y vemos que hay una historia del psiquiátrico familiar bien cargado y vemos que es un patrón de conducta, pues entonces ya se va el diagnóstico. Pero el diagnóstico, para ser el último punto sobre el diagnóstico como tal, y para que ven que no es tan fácil, no es solamente con un mes, porque para tener un diagnóstico de esquizofrenia como tal, tiene que tener un patrón de seis meses. ¿De verdad? Sí. Entonces seis meses de difusión, por eso digo que no es tan fácil tener ese diagnóstico de esquizofrenia si uno se va por las guías como tal, porque tiene que estar seis meses con estos síntomas y a los sextos meses, entonces que uno puede decir que es esquizofrenia. Antes de eso, un trastorno psicótico breve en los primeros treinta días, que es el nombre que le ponemos, y después es un trastorno esquizofreniforme. Entonces, si vemos que continúa, es que llega esquizofrenia. Qué importante lo que acaba de decir, porque estoy pensando de inmediato en la cantidad de familiares que, bueno, se pueden sentir muy frustrados en este proceso. Si están visitando un psiquiatra, quizás lleguen a considerar, ese doctor o doctora no sabe y no acaba de diagnosticar qué es esto. Y, bueno, y la otra frustración que también van a presentar, y la validamos completamente nosotros como psiquiatras dentro también de la academia, hemos establecido lo que es la crisis de salud mental que tenemos. Es la frustración que van a tener ante los pocos recursos que hay disponibles para este tipo de pacientes. Nosotros lo reconocemos, sabemos que ahora mismo, pues, la queja principal de todos los pacientes y los familiares es que no hay cita, no hay una forma de poder dar un seguimiento continuo. Así que esa frustración también se lleva a, no tan solo el diagnóstico, sino a, ok, me diste el diagnóstico, pero entonces tengo cita de aquí a tres meses, de aquí a dos meses, y eso no es una forma de, ¿verdad?, de mantener un estilo de vida saludable para estos pacientes que muchas veces necesitan un seguimiento más continuo. Es cierto, ahí hay un aspecto para reflexionar, desde el Estado, aseguradora, los proveedores de servicios de salud, pero nada, es importante conocerlo. Yo creo que antes de, hay precisamente muchos mitos y un gran estigma con esta condición, pero qué bueno que hemos tenido esta conversación porque ayuda a comprenderla y en la medida en que conocemos a qué nos podemos enfrentar, pues lo manejamos mejor. Así que, doctor, recapitulando, supongo que aquí es fundamental que ante la primera sospecha, pues comenzar a procurar esa evaluación psiquiátrica. Correcto. Eso es lo primero. Acto es rápido. Acto es rápido. Si ustedes ven a un paciente, a un familiar, a un amigo, a un acompañante, a un vecino, cualquiera, aquí nosotros tenemos que ser empáticos con todas las personas y una intervención temprana puede salvar muy bien lo que es la calidad de vida de esa persona. Así que una intervención temprana sería tratar de llevar a esta persona para una evaluación psiquiátrica para hacer toda esta evaluación. Puede que sea esquizofrenia, puede que no lo sea, pero de todas formas se va a beneficiar de esa evaluación para decirle qué es lo que está pasando y se le puedan dar recomendación. Y para concluir, doctor, me parece importante aquí puntualizar que quizás cuando observemos si tenemos preadolescentes o adolescentes en el hogar y los observemos retraídos, aislados, quizás un poquito apagados, no asumirlo como es lo que típicamente ocurre en la adolescencia, sino prestar mayor atención a quizás otros indicadores. Correcto. Con los adolescentes siempre es otro mundo aparte porque viven en su propio mundo también literalmente. Así que es bien importante que se le pueda brindar esa buena comunicación. Lo más importante es que los padres estén pendientes de la comunicación y la conducta. Porque no es lo mismo encerrarse en el cuarto para hablar con los amigos y uno lo escucha que está hablando con las amistades. Eso es parte de la adolescencia, pero si está en su cuarto hablando solo o está en su cuarto comiendo, pues entonces ya eso va levantando otras banderas diferentes. Yo digo, obviamente no tengo el peritaje suyo ni los estudios y el conocimiento, pero siempre he planteado que uno puede evaluar distintas cosas. O sea, socializa, tiene amigos, come bien, descansa bien, el rendimiento, aprovechamiento académico, practica deportes. O sea, qué intereses tiene y quizás evaluar así. Si en términos generales como que parece que está funcionando bien, bueno, pues entonces el aislamiento, pues puede que sí sea solo parte de ese proceso del desarrollo. Le voy a dar unos puntos de crédito casi. Gracias. Como si fuera una terapista, a tono de nosotros aquí. Porque la gente menciona todo lo que nosotros estamos pendientes, esa bandera roja, así que tiene ya el certificado, no tiene mucho valor, pero es un certificado de honor. Qué gracioso, doctor. Pero muchas gracias por eso y sobre todo gracias por el tiempo de la información tan valiosa que nos ha compartido. Y realmente al menos yo me quedo con el asunto de la compasión, la compasión. Y si estamos ante una persona con un diagnóstico de esquizofrenia y esa persona por alguna razón en algún momento se manifiesta quizás problemática o agresiva, ser compasivos y entender. Usted lo dijo varias veces. Esa es su realidad. Y su realidad, esa persona la ve de una manera distinta, completamente distinta como nosotros la vemos. Definitivamente. Y muchas gracias por la oportunidad también porque siempre para nosotros es un privilegio poder tratar de llevar estas experiencias, tratar de educar a las personas sobre lo que nosotros vemos en el día a día. Y lo que nosotros queremos es la calidad de vida de los pacientes. Sabemos que los familiares muchas veces tienen estas dificultades, las entendemos, estamos trabajando de la mejor manera posible para tratar de dar abasto a todas las personas. Claro. Para los pacientes también es mucho más difícil. O sea, hablo de los familiares, pero la calidad de vida de ellos es la que se ve afectada. Así que, pues, si me gusta mucho la palabra compasión y que sea el tema principal de esta entrevista para tratar de llevar a una mejor sociedad. Doctor Anton Giorgi Torres, muchas gracias por su tiempo y toda esa información y por el servicio que presta, no solamente atendiendo pacientes, sino formando futuros psiquiatras desde el recinto de Ciencias Médicas. Que esté bien, que esté en salud y que tenga feliz Navidad. Muchas gracias. Igualmente, un feliz Navidad a ustedes y a todos los que puedan estar viendo esto. Claro que sí. A toda la comunidad de la revista de Medicina y Salud Pública siempre les digo que lo bueno se comparte. Así que opriman esa pestañita de share para que este contenido beneficie a más personas. Igualmente les deseo que estén bien, que estén en salud. Será hasta la próxima. Todos los días de lunes a viernes a las 2 de la tarde por Teleoro Canal 13, conéctate con Revista de Medicina y Salud Pública. Conectados con tu salud. El primer programa de la televisión puertorriqueña dedicado completamente a noticias de ciencia, medicina y salud pública. Médicos infectados por COVID-19, algunos vacunados, otros no. Un enfermero... Aguda como un proceso en el cual... Video reportajes, micro documentales, entrevistas y análisis del amplio mundo de la ciencia y la salud. Aquí en Teleoro Canal 13.